Ah, ah, 7 a 0 te gané, jugando en un pvp, ahora quieres la revancha y eso no se va a poder, porque ya yo te gané, más que eso tu humillé, tu reventaba el chaleco y yo la miran levanté Amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde voy a regalar, bueno vamos a sacar toda la tienda misteriosa, si nos alcanzan los diamantes Y voy a regalar la tarjeta semanal, mensual, 100 diamantes, 300 diamantes, premios de 500 diamantes, así que no se despeguen de este video, porque tu puedes ser uno de esos ganadores Así que vamos a ver, ahora si, a sacar primero la tienda misteriosa, luego regalaremos los premios y luego haremos otras, bueno, otras cositas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas Además, anunciar algo del próximo capítulo, así que bueno, en estos momentos tenemos 8190 diamantes y veamos que es lo que hay en la tienda misteriosa Porque ahorita que estuve viendo la agenda semanal, que es esta que está aquí, ahorita que la estuvimos analizando, pues nos dimos cuenta que el jueves no hubo nada Pero el viernes si, incluso el sábado mañana sale la torre Tanjiro, pero esa no la vamos a sacar en video, sino la tienda misteriosa, porque pues fue lo que nos tocó este día Tenemos 85% en la tienda misteriosa, así nos va a rendir mucho más el dinero, la idea es sacar a esta chica y todo traje que haya por aquí que se vea interesante Este traje me gusta, así que lo voy a comprar, 194 diamantes, se viene el primer traje, compramos el primero y ahora mismo tenemos una base de 100, ah, nada más había que gastar 50 nada más para tener la mochila Vamos a comprar la mochila entonces, ya tenemos la mochila amigos, esta es la mochila de Demon Slayer, que parecía más un cajón que otra cosa No tiene aspecto de mochila, pero la verdad está interesante porque es muy diferente a todas las mochilas que han salido Ahora tenemos que gastarnos un total de 50 diamantes nada más, o sea, está económica Este mote creo que no lo tengo, así que vamos a gastarnos estos 59 diamantes, tenemos nuevo mote Y ahora sí vamos a poder comprar nada más y nada menos que el traje de esta chica que se llama Nezuko Esto no lo tenemos, vamos a comprarlo, la máscara, tenemos torso nuevo Y por último, la máscara de Arlequiva, aquí la tenemos, aquí está Tenemos traje completo prácticamente, compramos toda la tienda misteriosa Porque el resto de cajas, como ya tenemos las evolutivas al máximo, ya que Garena nos facilita eso, pues no tendría que gastar dinero en todo eso, ni en caja Estos premios realmente son, bueno, no vale la pena gastar diamante en esto Este traje creo que ya lo compré Y bueno, ya tenemos el traje de la chica, no gastamos muchos diamantes Tenía 8100, no me gasté, ¿cuánto? 800 Pueden ser, unos 800 diamantes Vámonos ahora a regalar nada más y nada menos que los premios Miren que aquí puse un bloc de notas, aquí hay 5 premios 100 diamantes, 300 diamantes, 500 diamantes, tarjeta semanal y tarjeta mensual Todos los ganadores pues lo voy a ir anotando justo aquí al lado de cada uno de los premios Así que vamos a elegir primero en el video que subí donde estoy pues haciendo el sorteo Ah, por cierto, si no se han visto el capítulo número 17, se los recomiendo, está súper épico Bueno, vamos a hablar de la serie un momentico Les quito 20 segundos Porque muchos están comentando Eh, Winner, realmente murió el anciano porque es inmortal Este es devorador de inmortales, o sea, asesina inmortales El personaje este de Gana Ahora, también dicen, realmente murió Pantera Porque Pantera también utilizó una vez que lo había asesinado Eh, el dios este, es que ya se me olvidó este nombre El, el dios este de emperador que lo había asesinado Asesinó fue a uno de sus clones porque tiene esa habilidad Ahora, ¿murió realmente Pantera o no murió? Eso lo van a saber en el próximo capítulo Porque, bueno, Pantera es un tipo muy inteligente Muy inteligente, se las dejo ahí Dicho eso, vámonos ahora sí al video donde estoy regalando diamantes Aquí está Regalando estos diamantes Miren que cambiamos ahora sí de, eh, cambiamos de, de marco Este marco es un poco más estético Este marco está un poco feíto Si, si analizan bien Eh, no, no es mi estilo Este es un poco más Winner Maxense Dicho eso, vamos con el primer ganador Yo dije que comentaran su idea de Free Fire Los, los cinco primeros ideas que comenten Pues eso van a ser los ganadores Bueno, o que yo encuentre en este caso Así que el primer idea que acabo de encontrar Por los cien diamantes Mira, mira, aquí dicen yo, 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 yo Participo pero ninguno comenta su idea Aquí está Ganador Sebastián Ramos Aquí está Sebastián Ramos por cien diamantes Vamos a ponerte aquí al lado de cien diamantes El ganador de trescientos diamantes Voy a seguir bajando, 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 bajando Me detengo aquí Y a ver el primero que salga desde aquí Esto ni siquiera es un ID Este ID no debe existir Así que voy a seguir bajando Mira, aquí le faltan hasta números Seguimos bajando A ver el próximo ID que salga Aquí está Winner por fallo Sebastián Ramos Otra vez Bueno, ya te ganaste los cien Lo siento mucho Sigo bajando un poco Y aquí encuentro a este que se llama Tobías Guión bajo F F Tobías te acaba de ganar trescientos diamantes Vamos ahora con quinientos diamantes Sigo bajando, bajando, bajando Eh, me detengo justo aquí Tobías Bueno, ya Tobías Mira que comentó muchas veces Y por eso tuve esa oportunidad de ganar Aquí me encontré a Jefferson Jefferson te acabas de ganar Eh, quinientos diamantes Ahora vamos con una tarjeta semanal Que trae, si no estoy mal Quinientos veinte diamantes Pero no Se me fue el gallo Eh, no está cargando A ver No está cargando más mensajes Más A ver A ver, a ver, a ver Ordenar por más reciente Vamos a ver de los recientes Uy, aquí hay uno que comentó bastante El loro loco Te acabas de ganar Una tarjeta semanal Y ahora vamos por la tarjeta mensual Sigo bajando, 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 bajando Y el ganador de la tarjeta mensual Es nada más y nada menos que Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí está Este fue el primero que vi Alex No Axel No sé qué Aquí está Uy, aquí no es Tarjeta mensual Axel no sé qué ¿Quién se acaba de suscribir? ¿Quién se acaba de suscribir? Lucy Moreno Gracias por suscribirte Bienvenida al canal de WinnerMax Y ahora sí Es que no entiendo Porque nada más Nada más me están saliendo aquí Pues gracias Palacios Gracias por suscribirte Y bienvenido a esta comunidad De YouTube Todo esto son los ganadores Amigos Así que Pues qué les puedo decir En el próximo video Voy a regalar también Unos cuantos más Así que no se pierdan la oportunidad Estén pendientes a los directos A los videos Hoy iba a ser directo Pero por alguna razón Me toca salir Entonces No podré hacer directo Amigos Soy WinnerMax Y hasta un próximo video Esta fue la tienda misteriosa Y eso va a pasar En el próximo capítulo Estará vivo o no Recuerden que Pantera es un tipo muy estratega Acción por favor